Consejos para mantener una buena visión El cuidado de la visión es uno de los aspectos más importantes de la salud, ya que los problemas relacionados con la pérdida o enfermedades pueden presentarse tanto en la juventud como en la adultez, y puede aumentar a lo largo del tiempo, hasta llegar a casos de pérdida de esta. Por esta razón y pensando en la salud de los integrantes de Uniclaretiana, desde Bienestar Universitario compartimos esta valiosa información, brindada por el experto en oftalmología Jean Carlos García Arboleda, quien en esta oportunidad nos expone algunos consejos para el cuidado adecuado de nuestros ojos. Primero vamos a hablarle del principal defecto que más afecta a la gente, la miopía consiste en una dificultad del ser humano para ver de lejos. ¿Qué se traduce de eso?